Dentro de lo sencillo y lo corriente Dentro de un mundo de gente ahí estás tú Una mirada tierna, sin ímpulas de reina Pues sabes que no tiene sangre azul Y un poco más normal de lo normal Humilde, cariñoso y entregado Constante y luchador, y crema en el amor Aunque por mala suerte no ha llegado Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo Creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo Yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles Aunque los sentimientos no se estime Soy solo un ser humano Tocado por defectos Que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú Exactamente como te describo Y tú, no quiero estar de nada Detrás de una fachada Que garazón con ese vestido Yo que muy difícilmente me enamoro Contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido Parece que te tiro Mi fecha eternamente No necesitas un carro elegante Para pasear las calles de la vida Ni una casa gigante Para ser importante Pues no te importa lo que muchos digan Pero se adelantó mi corazón Que en un espacio te hice una mansión Donde posiblemente te vive tiernamente Porque allí vivirás por siempre Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo Yo creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo Yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles Aunque los sentimientos no se estime Soy solo un ser humano Tocado por defectos Que hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo tú Exactamente como te describo Tú, pa' que no estoy de nada Encontraste una fachada Creada solo en joyas y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoro Contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido Parece que te tiro Mi fecha eternamente Calle ciega, ma' irlocando corazones Sentimentales Daniel y Ney Póngale bachata Esto es melodía Valor romántico de hoy en día Somos diferentes Y a la misma vez tan parecidos No lo dejo de soñar contigo También siempre es lo mismo Y te quedarás conmigo Tú, simplemente tú, tan solo tú Exactamente como te describo Y tú, no te muestro de nada Tendriste una fachada La cara solo en joyas y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoro Contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido Parece que he cumplido Mi fecha eternamente Tú y yo solo somos dos enamorados Viviendo en esta calle Calle ciega You know Calle ciega Como hipnotizados por esta costumbre Hemos decidido vivir la rutina De seguir durmiendo En la misma cama Pero la verdad es que tenemos miedo Y sin darnos cuenta Estamos compitiendo Para ver quién dice La última palabra Y no queremos ser sinceros Y aceptar Que ya no queda nada Y ya no existe la ilusión De despertar